Deja acercarme una vez más Para olvidarme que te vas Ven a calmar mi corazón Para borrar este dolor Tú has sido todo para mí Ahora no creo que te perdí ¿Cómo calmar esa pasión? Si ya no tengo tu amor Llévate lo mejor de mi vida Ayúdame a encontrar otra salida Déjame esos bechos recuerdos Y piérdete Por el mundo, mi cielo Tantas mentiras al hablar Las convertiste en mi verdad Ahora eres mi desilusión Y hoy más te ama el corazón Llévate lo mejor de mi vida Ayúdame a encontrar otra salida Déjame esos bechos recuerdos Y piérdete Por el mundo, mi cielo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video